Música Dios le bendiga queridos amigos, seguidores de nuestro canal de YouTube Ya ustedes pueden ver la muestra que tengo en mis manos Esto es un calentador que usamos tanto para las peceras de cristal como para estos tipos de envases La temperatura hoy ha amanecido bastante fría, aunque usted ve que el sol está un poco radiante Estos son los rayos del sol, pero como quiera la temperatura está fría Dicen los medios de comunicación que en el día de hoy va a ser un frente frío, bastante fuerte Y si ellos lo dicen porque ellos saben, se documenta vía satelital Esto es igual cuando viene un ciclón o algo, ellos se dan cuenta a qué magnitud, por dónde va a pasar, etc. Entonces ellos en el día de ayer anunciaron que para hoy entraba un frente frío Aunque este es un país tropical, República Dominicana es un país tropical Igual que Miami y otros países que se pueden asimilar igual que este país Que son países tropicales ¿Cuáles son los países tropicales? Ejemplo, aquí puede caer un fuerte aguacero ahora mismo Puede durar dos horas o tres horas Pero después de las tres horas vuelve ese aguacero, se calma Sale un sol radiante fuerte Y vuelve lo que es a la normalidad Entonces hoy ha amanecido una brisa bastante fuerte Aquí en nuestro país Y les voy a mostrar para que ustedes puedan ver Cómo amanecieron las ajas ¿Cómo están las ajas? Pero miren lo que yo alcancé a ver Esto aquí Eso Eso es por causa de la temperatura Eso tiene lo que es hidropecía Hidropecía Entonces El frío le afecta Combinado con otros elementos Y le afecta a nuestros peces Enfermándolos Y causándole muchos tipos de enfermedades El gupi Es un pe de clima intermedio El gupi no es un pe de temperatura fría Es intermedio Esto es el gupi y otra especie Ya ustedes pueden ver la muestra Vamos a echarlo lo que es En este hoyito que yo tengo aquí Este es un hoyito que yo tengo Donde yo echo siempre los peces que se mueren Hecho ahí Y este es un hoyito pequeño Este hoyito tiene como Dos pies de profundidad solamente Yo lo echo ahí Y ahí lo dejo Y es mejor Y lo tapo con Con esta piedra Las aguas de este lugar Están Bastante frías Las aguas que están en esta piedra Yo creo que un hielo Y esta piedra No se sabe cuál está más fría Y esta que está aquí Vamos a mostrarles que vamos a hacer un video Porque hay unos cuantos machitos Que ya se están vestidos Hay una cantidad inmensa de gupi Una cantidad inmensa del pez gupi Yo voy a tener que podar esta mata No hoy Ustedes saben que hicimos ese video Sobre esta mata de loso Que la podé Y solamente le dejé tres hojas Y creo que Voy a tener que hacer lo mismo Para que cuando el sol me le dé O el poquito sol que le dé Parte en la mañana Por lo menos Esta pileta lo pueda aprovechar Junto con los peces Mira la cantidad inmensa que hay Tienen hambre No le he echado todavía Lo que es El alimento que elaboramos Vamos a ver Si mañana a Dios mediante Le podemos echar lo que es El alimento O echándole lo que es Alimento granulado solamente Pero vamos a probar Pero vamos a hacer este otro contenido Echándole el nuevo alimento Que ya fabricamos Miren como están ahí Estoy pidiendo comida Pero yo no me puedo llevarle el gusto Que porque ellos están ahí Miren otro aquí Miren Ese que está ahí Ese es una hembra Que alcancé a ver ahora Mirenla ahí Esa está muerta Para que ustedes puedan ver La temperatura Que le está afectando A ciertos guppies Mirenla aquí O sea Hemos encontrado ya Una en una pileta Y otra en otra Está observando esto Vamos a echarlo Lo que es En el mismo hoyito Vamos a echarlo aquí Chequeando Vamos a chequear Otro envase A ver Que pasó aquí Esto es Otra pileta Esa que usted Alcanza a ver Allá atrás Ahí están Los cois Todavía Aquel amigo No lo ha venido a buscar Pero se ve Allá Por lo menos Este es un pez Que resiste el frío No importa Este es un pez Que se mantiene En constante Movimiento Quiero que mi amigo Se pueda Acercar a mi Y venir a buscar Sus peces Ya que vamos A necesitar Esta pileta Y arreglar Lo que es Todo esto Para condicionar Porque Aquí quiero Echar Lo que es Una exclusividad De unos guppies Pero hasta que No se lleven Esto No puede Vamos a verificar Aquí Vamos a verificar Aquí Bueno Aquí Aparentemente Todo está bien Correctamente Vamos a ver Movilizar Esto Para acá Y no veo Nada Fuera De lo normal Vamos a seguir Vamos a seguir Para acá Esto también También Estos son unos Tucedos Coil Estos son Los metal Black Esto es Una tira De meta Están por ahí A nadie En la vida Le gusta Tener pérdidas A nadie Le gusta Que se le muera Un pez Pero Esto es Algo Que nos puede Acontecer No solamente A usted Sino a mi También Cuando usted Quizás se le pueda Morir Uno o dos Quizás a mi Se me mueran Veinte O treinta Yo he tenido Mucha pérdida Grande Inclusive Bueno Ustedes vieron El video Reciente Este video Que Por un error Yo perdí Trescientos Diez O trescientos Veinte Guppies De platino Pero esto fue Por un accidente Pero algunas veces Son Muerte Por enfermedades Muerte Por enfermedades Yo he tenido Pero ya Esto es muerte Por cambio De temperatura Una temperatura Muy fría Donde el pez No está acostumbrado A resistir Lo que es Ese frío Que va a pasar Lo que va a haber Es una Mortandad Y por eso Que ustedes me ven Que ya He acudido A esto Es un calentador Este calentador Es de 100 W Mire Esto es Que tiene aquí Este botón Que tiene aquí Es el Termostato Bueno Este calentador Consume Energía eléctrica Pero eso No quiere decir Que la energía Le va a llegar Carísimo Ya que esto Tiene lo que es Un test Termostato Termostato Que cuando Él siente Que la temperatura Ya está A lo que Él espera Automáticamente Dispara Y cuando Él siente Que la temperatura Está bajando Muy fría Enciende Automáticamente Entonces Esto es Una ventaja De estos calentadores O sea Que no trabajan Directo Porque un calentador Que trabaje Directo Puede Sancochar Los peces Puede hervir El agua Pero esto Tiene un Termostato Y todo El que pueda Tener En En su pecera Para estos Cambios climáticos Y más Cuando el invierno Se va aproximando Le va Le va a ser Un buen Trabajo Así que Queridos amigos De nuestro Canal YouTube Dios me Le bendiga Mucho A cada uno De ustedes Gracias En estas Navidades Lleve la cosa Con calma Con tranquilidad Con paz Cero pleito Cero contienda Lo mejor Es Que si Usted Tiene la razón Y hay que dársela A otro Désela Para Llevar la fiesta En paz Porque algunas veces Tenemos la razón Y Aunque yo Tenga la razón Puedo perjudicar Al otro Pero Vamos a tratar De llevar la fiesta En paz Así que Dios le bendiga Dios le igual Y hasta el próximo Contenido